Y aquí para allá, yo me quito el sombrero. Es genial, es genial. Y no es muy bueno. Camino más barfísimo que le pudo tocar. Y no es mirarlo negativo, o sea, dentro de la ufureta. Hasta aquí hice un análisis. De aquí para allá digo, wow, es que todo está por encima del bien y el mal. Que salir a jugarle, como han jugado. Dos jugadores de Palmeiras es todo el Deportivo Pereira. No, es que creo que un jugador de Palmeiras, de esos de élite, es todo el Pereira. Y a titulares, suplentes, técnicos. No se amarró ni tónico. Y otra vez arranca Pereira, porque como quedaron Pereira en los últimos. Entonces, hacer lo mismo que hicieron con Independiente del Valle. Hacer partidos inteligentes no necesita tener la pelota todo el tiempo. Oye, pero ahora, Pacho. Se quedó Ecuador sin representantes libertadores. Pacho, pero ahora también tiene que mejorar mucho Pereira. Porque también en la afuera también hay que ver lo negativo. No es porque uno quiera sacárselo, sino que Pereira comienza dando la ventaja. No le digas negativo por mejorar. Las ventajas que dio contra Independiente del Valle hoy y contra Monagas, con un Palmeiras te va liquidando y va liquidando la serie de una vez por todas. En un primer tiempo de cualquiera, si en Pereira o en mismo... Aunque el Pereira te juega más por abajo, ¿no? El Palmeiras. El Palmeiras te juega por abajo. Y también te liquida con Jovem por arriba. Si daño un equipo colombiano, juegale por arriba. Si nosotros por arriba tenemos graves problemas. Eso sí, todos. Tú que viviste Copa Libertadores con todos los matices. ¿Quieren escuchar la parte bonita o quieren escuchar la parte... La parte fea. No, no, no. La parte fea primero. ¿Agua fiesta? No, no. Solamente les voy a decir... ¿Agua fiesta? No, no. Solamente... Vamos, Oscar. ¿Tuvieron suerte? ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo? Hay que tenerla. No, el primer tiempo hubo suerte, pero la suerte es un aliado también. Claro, pero cuando la figura del equipo, ¿quién es? Quintana. Quintana. La figura del Pereira, en el buen sentido, ¿quién es? Eso lo haga para mí. No, el rival que erró tantos balones de ojo del arco, señores. Les pegaron tres tiros en los palos. Oscar no tuvo suerte. La botó bajo la línea. ¿No tuvo suerte Argentina en el Mundial? También hay que tener suerte. Sí, pero a lo que voy es... Nosotros podemos decirle a la gente las cosas bonitas, que sí, Pereira pasó con un equipo muy complicado, que no supo manejar, porque miren la tenencia de la pelota, el porcentaje. Por eso les digo, ¿quieren escuchar la cosa bonita? Aquí me voy a poner el uniforme de Luis Arturo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vieron cómo fue el porcentaje de tenencia de pelota? Y ahorita le pegó a boca también, ¿no? Esto no es porque sea el Pereira. Histórica clasificación, a cuartos de final, su rival será Palmeiras, como bien lo adelantaba Andrés. Por la posición en la fase de clasificación, le toca arrancar de local y cerrar de visitante. ¿Saben cuánto se ha ganado hasta el momento el Deportivo Pereira solo en premios? Seis millones quinientos mil dólares. Imagínate esa maravilla para el Pereira. Seis por cuatro, veinticuatro. Veinticinco mil millones. Veinticinco mil millones a punto de cubrir el déficit que tiene.